¡Suscríbete al canal! Y este que es un vlog diario Porque estoy intentando grabar mucho Para tener contenido cuando vengan los vlogs Bueno, son las 8 y media de la mañana Nos acabamos de despertar Por culpa de este reloj El reloj este que viene En la caja de Colacao Bueno, venía el año pasado En la caja de Colacao Es un reloj con alarma y con luces Bueno, ahora no se aprecia Pero por la noche Pues eso, que hace todos los colores Un buen ratito, eh O sea, yo sé Que sea a lo mejor dos minutos Luego se apaga solo No se puede dejar toda la noche encendido Porque no se queda encendido Total, que tiene alarma Y le puedes poner alarma Y a los niños le hace mucha ilusión Que tengan alarma en su habitación Entonces, lo volví a poner Me pasó lo mismo el año pasado Que lo retiré por culpa de lo que pasó esta mañana Que es que tú pones la alarma Que suene a las 8 de la mañana Pero no le puedes poner de lunes a viernes Sino que es de lunes a domingo Entonces, los sábados Se me olvida quitarlo Y el sábado Suena a las 8 de la mañana El reloj condenado Y es que suena Tanana, nanana Tanana, nanana Bueno Entonces ¿Qué pasa? Que yo vine corriendo, corriendo, corriendo Y era demasiado tarde Y ya estaban con los ojos así Los dos Entre semana Suena el reloj Y vengo a apagarlo yo Porque los niños no se despiertan Pero el fin de semana A la primera Estaban Mamá, buenos días Sí, muy buenos días Total, que nos hemos despertado Súper temprano Pero bueno No pasa nada Porque Primero como hoy Tengo que grabar dos vídeos Tengo mucho curro Segundo Leo tiene que llevar a Marco al hospital De hecho Ahora en cuanto Terminemos de desayunar Voy a darle una ducha a Marco Y que se lo lleve ya al hospital Por el tema de Que los conté en el vídeo anterior Muchos de sus compañeros Tienen escarlatina Y Marco la tiene seguro Ya estoy viendo Vamos Todos los síntomas O sea, tiene los granitos Tiene puntos Está Tiene la trepa roja Toda Inguinal Tiene No sé si Lo digo bien inguinal Manchas rojas Así El pito Lo tiene rojo La lengua también Le está empezando A salir granitos En la cara La tiene como abrasiva La cara ¿Sabéis? Ya no está fina Esta mañana Se despertó Bueno, él se despertó Súper contento Que es fin de semana Y que puede jugar al iPad Pero le pregunté Si le molesta algo Y me ha dicho Bueno Aquí la tripita un poco Y empezó a rascarse Total Que no se queja No le duele nada Eso está bien Pero tiene que ir al doctor Le tiene que dar antibiótico Lo más probable Es que tenga streptococo También Porque hay mucho caso De streptococo De hecho Los niños que tienen Escarlatina De su clase También tienen streptococo Y él se ha quejado De la garganta También antes de ayer Así que bueno Pues eso Está Leo Haciendo el desayuno No sé lo que va a hacer Sorpresa Porque yo le he dicho Haz un poquito de tostadas Con el pan ese Que hice yo El otro día En la noche de la pizza Y dijo Voy a hacer algo más Que Unas tostadas Así que nada Que os cuento Que voy a hacer las camas Y me voy a empezar A preparar Bueno voy a empezar A grabar el vídeo De Get Ready With Me Hoy me toca Despiojarme Sabéis Ayer no me quise Lavar el pelo Para poder grabar el vídeo Y está hoy Uff Que no puedo ni verlo De verdad O sea asqueroso Bueno no sé si es bonito Decir eso Y como siempre Que tengo que salir Que hoy es el día De salir con las chicas Pues siempre Sale algún granito O algo Vamos a desayunar primero Voy a preparar al Peque Para que vaya al hospital Con papi Y Luego os cuento más A ver A ver A ver A ver Huevitos por aquí Uy con bacon Y tomate Que rico Tomate está un poco Blandurrio Si Y no hay otro Está peor En serio Vaya Que rico Que rico Que rico Pues me voy Adiós No no te vayas No me voy Me necesitas Amor mío Si Voy a subir A ver Vamos a Agotar un poquito A ver Vivir A ver Un momento Ok ¿En serio? ¿Qué decían los niños? ¿No los quieres en cachitos pequeños? No, no. ¿Te lo vas a poner en el pan? Sí. Pedazo de desayuno. Bacon huevito revuelto con tomate y tostada de pan casero. ¡Chicos, a comer! A desayunar. A desayunar, sí. ¿Yupi, le traes una galletita a Sofi? Sí. ¿Por si acaso? No puedo abrir la boca. ¿Te duele la boquita? No puedo hacer esto. Claro. ¿Te duele la garganta? No. ¿Es por los laterales de la boca? Sí. Sí. No abres, no abras mucho. ¿Qué pasa? Que le duele el lateral de la boca. No puede abrirlo. Ay, madre mía. A ver. Es que tienes que ver la boquita tan seca, mami. Tienes la boca seca, sí. No, pero no te vas a ir, Marco. ¿Quieres un vasito de leche caliente? Quiero la agua dentro. Agua. Quiero la agua dentro. No. ¿Dónde estás? Sí, es lo que he dicho. En tequita. ¿Dónde estás? En la boca. En la boca. En la boca. En la boca. Me va a gustar el váter. Sentado. Cantado a la guitarra. Y Sofía le canta. Con la voz. En pardo con ellos. Y dice Marco, ven Sofía, vamos a cantar mientras voy haciendo caca. Y la otra va. Dios mío, qué personajes que son, de verdad. Bueno, hemos terminado de desayunar. Qué chuchis. Les acabo de hacer un sobre de vitamina C. A todos. Me he tomado yo también uno. Es que pierdo la voz, Dios siente. Y me voy a tomar mi vitamina B también. Pero me ha dejado la botella de agua arriba. He recogido la vajilla de anoche. He cogido toda la mesa también. Y nada, ahora me voy a subir a duchar a Marco. Rapidito, rapidito. Papá se está vistiendo y se va a ir al hospital con Marco. Se va a ir Leo solo. Y me quedo yo en casa con Sofía. Primero porque no quiero llevar Sofía al hospital. Y segundo porque quiero grabar. Así que nos quedamos en casita Sofía y yo. Y... A ver qué nos dice. Bueno, ya sabemos lo que hay. En realidad ya sabemos lo que hay. Se está quejando el pobre ahora mismo de... Que se le ha cortado por aquí. ¿Sabéis? El labio cuando abres la boca le duele por aquí. Y casi que no pudo comer. En fin. Dice que a la garganta no le duele nada. Que se despertó súper bien. Que anoche no le dolió tampoco la garganta. Así que eso es muy bueno. Lo mismo streptococo no tiene. Y es solo la escarlatina. Y bueno, pues eso. Que le den tratamiento. Que le den antibiótico. Y a pasarlo, ¿qué vamos a hacer? Marco, ¿has terminado? No. Venga que nos tenemos que ir a la ducha, mami. ¿Qué tal mi niño? Nos abandona. ¿Estás bien? Sí. No me ha dolido. No te ha dolido nada, ¿verdad? Las orejas un poco. Ah, positivo, ¿no? Sí. Uy, mi niño. ¿Y en el streptococo te han dicho algo? ¿O solo la escarlatina? No, no se está tan uniforme. No lo vemos. Sí, he recibido algo en el teléfono, pero todavía no lo he mirado. ¿En la secundación no lo va a comer y lo que desno de este cebolla? No, no. No, no se está y yo. No, no se está y yo. No, no se está. ¿Esta es la ultima? Si El que antes me ha hecho daño la lengua Vale, vamos Ya está Buenos días ¿Quién se ha despertado? ¿Quién eres tú? La princesa ¿Quién eres tú? ¿Y a papá? Un besito a papá Un besito Buenos días Cuarto Voy a estar cálida Buenos días pichuchis Uy, uff Cansada Hoy es domingo Acabamos de desayunar Me estaba poniendo con los comentarios Que agradecida estoy, de verdad Que bonitas que sois todos Que... Que acogida Me alegro muchísimo de que Os he hecho la sorpresa del vídeo del sábado Y que os ha costado mucho Me habéis dicho muchísimos, muchísimos Que tenéis los mismos colchones Que estáis encantados, súper contenta Porque de verdad, aunque sea colaboración El feedback Era verdadero O sea, estamos súper encantados con los colchones Y me alegro mucho que vosotros también Muchas gracias por Lo del corte del pelo Que me habéis dicho muchas Que me favorece mucho Y estoy súper contenta también Creo que es el corte de pelo que más me favorece a capas Bueno, ahora está aplastadito Pero sí, estoy súper contenta con el cambio de pelo Bueno, que os cuento Ay, me tengo que sentar Estoy un poco cansadita No sé si se aprecia Pero sigo teniendo los ojos ensangriantados Y mucho, de hecho me duele Pues nada, que ayer salí con las chicas Qué bonito, de verdad O sea, lo hemos pasado tan bien Tan bonito Nos hemos echado muchas risas en el monólogo Fíjate que algunas en los comentarios del vídeo pasado Me habéis dicho que no es tan buena la tía La que íbamos a ver Pero me gustó mucho No puedo decir que es de las mejores Estuvimos en la segunda fila O sea, en su cara, vamos O sea, súper cerca De hecho, interactuó con nosotros Habló conmigo, habló con dos de mis amigas Bueno, con la mayoría de la gente De hecho, me gustó bastante Me gustó bastante Y luego, muy cercana, muy cariñosa Nos damos un abrazo cuando nos fuimos Y un beso Súper bien, la verdad que nos lo hemos pasado muy bien La cena súper rica Mira que era un restaurante de estos que tenía comidas como muy pulpo, cabrito Que si eso es lo mío, que si no sé qué Pero al final me encantó toda la comida Mira, he comido una berenjena Tan rica Que a mí no me gusta la berenjena Parecían torrijas O sea, tenía así como un azúcar por encima O sea, súper rico, de verdad Marco está muy bien A pesar de su diagnóstico Y de lo que nos dijo el doctor Porque dijo que va a empeorar Pues no está empeorando, de hecho Ya no está rojo No le duele la garganta Lo único que le molesta es que se le han cortado así los labios por aquí un poquito A ver, la lengua la tiene un poquito irritada Y a lo mejor se queja Por ejemplo, ayer comió un poco de gazpacho y decía Uy, me pica, mamá Está muy bien, la verdad que no... No tiene ningún otro síntoma No ha tenido fiebre No le duele nada Muy, muy bien, la verdad No sé si le llevaré el lunes al cole En principio podría Pero no sé, me lo voy a pensar Voy a ver qué tal se encuentra Voy a ver si tiene muchas ganas de quedarse en casa Porque les hace ilusión estas cosas Les gustan que estén malitos para estar en casa La verdad Pero bueno, ya veré Ah, os voy a escuchar los de las picaduras No se me ha ido ninguna Tengo las mismas O sea, ninguna se ha ido No me pica ya más ninguna No me ha salido ninguna nueva Estoy en pruebas ahora mismo Porque en algún momento estaba como súper clara De que la culpa es de la proteína Porque las últimas que me salieron Fue el día que me tomé otra vez proteína ¿Qué pasa? Que ese día también me tomé creatina Que no me di cuenta Total Que el viernes me tomé proteína Y no me salió ninguna Así que hoy voy a tomar solo creatina Para ver si es de eso Me habéis también dicho Que puede ser de la leña De tocar la leña Porque somos los únicos que manipulamos la leña Para hacer la H&M a Leo y yo Que también puede ser que no es tontería Aclaro Chinches no son No son porque Hemos mirado a servir el colchón Debajo de la cama O sea, absolutamente todo Y no es ¿Qué pasa? He dejado de tomar también Los antihistamínicos Que me ha dado la doctora Me los he tomado dos días Creo Y me encontré fatal Me encontré fatal O sea Un sueño que tenía todo el santo día Me arrastraba Me sentía enferma Os lo juro O sea, sin vitalidad Sin energía Sin ganas O sea, fatal Y dije No lo voy a tomar más Porque ya que no me pica Quiero Que no lo voy a tomar más Porque de verdad O sea, que no me sienta bien Pues eso os cuento pichuchis Si estamos en casa hoy No tenemos planes Bueno, con Marco pues Lo único que podemos hacer Es salir a dar una vuelta Leo se quedó ayer con ellos Llegué como a las 9 de la noche Bastante tarde Y nada Se lo pasaron súper bien ayer con papá Porque él les sacó al parque Luego con las bicicletas Fueron a jugar al baloncesto Y les encantó De hecho A lo mejor pongo algunos vídeos por aquí Porque me mandó Leo Al teléfono Algún vídeo Cuando estaba por ahí fuera ¡Sofía! Corre! ¡Sofía! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quebriste tu equipo! ¡Dopuede! ¡No se ha equivocado! ¡Luega tú! Y nada, voy en casita Papá está deseando ir a jugar al padel Seguramente se escapará en algún momento Yo tengo que hacerte ver Escomarco Tengo que editar vídeos Como os conté, quiero hacer un vlog más Y creo que lo suyo sería Yo empezar desde ya a grabar todos los días Para poder tener vídeos en diciembre Y que no me pille el toro En el sentido de que No quiero grabar hoy y esta noche Tener que editarlo para mañana, ¿sabéis? No quiero estar tan agobiada Entonces quiero tener como vídeos ya grabados Que se me acabarán en algún momento Pero pues eso es lo que quiero hacer Arrocito de papi de domingo Huele espectacular ¡Qué suerte! ¿Tú te acuerdas cuando vivía tu padre? Yo le tenía una envidia y decía Joli, que tu madre Ha tenido tanta suerte, ¿no? Que tu padre cocinaba tanto Me gustaría que Leo también cociné Me he pensado muchas veces Se me está cumpliendo el sueño Y ves que yo me he pensado ¿Está bueno? Uy, qué bueno Buenísimo Últimamente ¿Te sales? Madre mía Y a la otra que te está imitando ¿Qué tal, Marco? Lo he probado Venga, prueba A ver qué tal el arrocito de papi Mmm, 10 puntos Del arroz, bueno Voy a explotar Te quema, ¿no? Sofía ¿Has probado? He cogido el arroz Vale, lo voy a probar Buah, cómo está de bueno Está Es para hoy Dilo ya Está delicioso Gracias, papá, por la comida Está diferente que el otro día Un poco diferente Está riquísimo Está más sabroso hoy Ah, porque el otro tenía sal Y me gustó más Y este tiene azúcar Está bien de sal, ¿no? Está beniquísimo, sí Pasa una Pasa una Yo también Yo también Qué gusto Como me lo has hecho genial Voy a decir 5 Suelta, Sofía Porque iba a decir Me quedan 5 Primero papá No, no Primero papá No No Sofía, ayúdame, es un duente ¿Qué calor? Uy, sí Ahora tengo 6 Papá, hay que no, hay que no me pilla, mami Cara de tortilla, mami Sí Papi Hay que no me pilla, así Luego papá Papi, hay que no me pilla, así Papi, hay que no me pilla, así Papi, hay que no me pilla, así Papi, hay que no me pilla, mami Sí, qué calor, así Papi, hay que no me pilla Bueno, me llevo este niño afuera, ¿vale? Mami No Que frío Ah, mamá Ah, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, eso es que te falle otra vez No No ¿Qué tal, mi niña? A ver Pero no, ¿qué tal? A ver mamá A ver, mamá, a ver A ver, guita, mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo te ha tirado papá? ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Yo quiero también! ¡Papá, tirame! ¡Empezamos con 20 vidas! ¡Ya! ¡19! ¡No, no! ¡18! ¡No, vale! ¡17! ¡No, no me pido! ¡Pero Marco! ¡Marco, mira! ¡Marco! 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 ¡No puedo más, mami! ¡No, no me pido! ¡Me quedó uno! ¡Aquí no me pidas! ¡Aquí no me pidas, papi! ¡Aquí no me pidas! ¡Aquí no me pidas! ¡Ay, no, no, no! ¡Es mi naranja! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, ahí no te estaba aquí, mamá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡No! ¡No! ¡No tan cerca, no! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias.